Bienvenidos a Versatile Sports La selección de México ha derrotado 3 goles por cero a la selección de Estados Unidos por las semifinales de la Copa de Oro de la CONCACAF 2023 Los goles del tri llegaron por cuenta de Henry Martin en apenas el minuto 2 Luis Chávez al minuto 30 y Roberto Alvarado al minuto 93 Con la victoria de la selección mexicana se clasifica a la final de la Copa de Oro y enfrentará a la selección de Panamá quien derrotó a los Estados Unidos a primera hora Pero como reaccionó la prensa americana a la victoria de México sobre Jamaica El diario ASS publica Fiesta en Las Vegas La Copa de Oro aguarda en Las Vegas México avanza en la final de la Copa de Oro al derrotar a Jamaica en Las Vegas El tri resolvió el partido en un primer tiempo casi perfecto Henry y Chávez con un golazo del tiro libre fueron los goleadores La final el domingo ante Panamá en Los Ángeles Por su parte el diario Marca titula México le pasa por encima a Jamaica y enfrentará a Panamá en la final de la Copa de Oro 2023 México dio cuenta de la selección jamaiquina por 3 goles a 0 con lo que obtuvo el derecho a buscar ser el nuevo campeón de la Copa de Oro ante un equipo cenicienta de Panamá que sueña con dar la campanada una vez más y pasar así a la historia destacada del fútbol de la región Asimismo el portal ESPN señala México abre el canal rumbo a Panamá hace casi un mes el 15 de junio eran unos muertos hoy en términos del Don Juan Tenorio gozan de cabal salud cierto una salud muy concafquiana esa es la que le basta a México para vencer 3 por 0 a Jamaica y meterse en la final de la Copa de Oro con Panamá como adversario y con el Sofi Stadium de Los Ángeles como escenario el diario Mundo Deportivo señala México supera sin complicaciones a Jamaica y con un golazo de Luis Chávez va a la final el Jimmy Lozano está haciendo olvidar los meses de sufrimiento de la selección mexicana la eliminación en la Copa del Mundo y la Nation League han quedado en el pasado hoy México regresa a una final y los momentos de gloria podrían volver con el título de la Copa de Oro 2023 por último el portal Fox Sports titula México jugará la final de la Copa de Oro tras ganarle caminando a Jamaica caminando México dio su mejor partido de la Copa de Oro y en varios meses al eliminar con un contundente 3 por 0 a Jamaica que apenas en 2 minutos ya tenían el primero en la frente y jamás pudieron recomponer la figura de hecho los 3 de diferencia se quedaron cortos por lo visto en la cancha ¿Cómo calificas la victoria y paso a la final de México sobre Jamaica? déjalo saberlo en los comentarios y bien amigos eso es todo por este video suscríbete al Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el video no olvides darle me gusta hasta pronto